Estamos visitando un lago y sobre todo lo que estamos visitando es la restauración de una explotación minera. Muchas veces cuando dejan la actividad minera el problema que tenemos es la restauración y precisamente yo creo que esto es un ejemplo de aprovechamiento de lo que ha sido una explotación minera que ahora medioambientalmente se convierte en un lago y que además, como la empresa ha dicho, tiene un proyecto turístico que se va a hacer en municipios mineros, un proyecto turístico para aprovechar precisamente lo que ha sido la actividad minera. Creo que es un ejemplo de restauración medioambiental y, como digo, de creación de empleo y eso yo creo que es el valor que tiene nuestra minería. Parece que van a pedir fondos miner, nosotros apoyaremos, por supuesto, este proyecto desde la Junta de Castilla y León porque creemos que puede revitalizar este municipio de Castrejón donde se enclava precisamente este futuro hotel y este embarcadero y en definitiva aprovechar lo que es la belleza de esta zona y la actividad turística que pueda derivarse de haber habido precisamente una mina en este municipio. Gracias por ver el video.